¿Qué es el asunto de ataque? 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 No, como indico, pues es una cuestión novedosa, por primera vez va a ocurrir en nuestra región, pero tiene como asidero legal que ya se ha realizado en Loreto sin ningún tipo de contrariedad, nadie ha protestado, todo está consumado en beneficio del magisterio. Y entonces esa misma figura se trata de establecer aquí en nuestra región, la misma provincia. Los consejeros son los que juegan, ¿no?, que tienen un papel importante. Bueno, de acuerdo a la estructura orgánica del gobierno regional, pues tenemos que la primera instancia o la masa que gobierna esa región es evidentemente el consejo regional, que son nueve consejeros, uno por cada provincia. Pero también, evidentemente, el primer ejecutivo es el gobernador regional, en este caso el ingeniero Chavarría. Entonces, en esa instancia, tenemos que considerar que los consejeros regionales han aprobado en su mayoría esta petición de gracia. Una última pregunta, ¿cómo dilucidar este problema? Porque es un problema que se está generando, han habido ya más de 20, ¿qué va a pasar con esos maestros que han sido recientemente adjudicados? Bueno, primero es lo que inicialmente se denominó petición de gracia, que en caso de darse, pues, viene a ser una significancia similar a lo que significa la amnistía o indulto que da el presidente de la república. Claro que es autorizada por la constitución política del Estado. En este caso, la constitución actual es del año 1993 y los gobiernos regionales tienen recién 17 años, de tal manera que no están incluidos en esa facultad. Pero el gobernador, como máxima instancia y con el apoyo y el respaldo totalitario del consejo regional, lo puede hacer. Como indico, hay una empresa que ha reclamado en contra.